Y para los amantes de la literatura, hoy tenemos un recuento de novelas, ensayos y textos motivacionales. Estos fueron los libros más leídos en Medellín durante el 2021. De acuerdo con eventos del Libro de Medellín y un portal internacional especializado, los favoritos en 2021 fueron Como, el arte de comer bien para estar bien, del médico bogotano Carlos Jaramillo. El infinito en un junco, la dimensión de los libros en el mundo antiguo, de la española Irene Vallejo. Cien años de soledad, el fallecido novel de literatura colombiano Gabriel García Márquez. Aquel arre del periodista bogotano Mario Mendoza. El olvido que seremos del escritor antioqueño Héctor Abad Faciolince. La cuadra del filósofo Gilmer Mesa. La estrategia emergente de Alejandro Salazar. Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo. Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Mazo. Y el camino del artista de Julia Cameron. Varios de los libros de esta selección no solo se ganaron el corazón de los lectores, sino que también lograron un mayor número de ventas en ferias como la fiesta del libro de Medellín.